Tócale, tócale Tócale, tócale, tócale Tócale las palmas Tócale, tócale, tócale Tócale, tócale bien y ya verás Verás cómo baila Las palmas llevan el son De ese mismo sabor son Las palmas llevan el son Son, 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 son Tócale, tócale Tócale las palmas Tócale, tócale Pero bien Verás cómo baila Tócale, tócale, tócale Tócale las palmas Tócale, tócale, tócale Tócale, tócale bien y ya verás Verás cómo baila Las palmas llevan el son De ese mismo sabor son Las palmas llevan el son Son, 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 son Las palmas llevan el son Las palmas llevan el son Son, 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 son Las palmas llevan el son De ese mismo sabor son Las palmas llevan el son Son, 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 son Tócale, 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 t Gracias por ver el video